Hola alumnos del cuarto año de secundaria del Colegio Corazón de María Para iniciar la clase observen la siguiente imagen ¿Qué pueden observar en esta imagen y en esta otra imagen? ¿Qué podría ser? Muy bien, el tema de hoy es la estética en el arte El propósito es que aprendan cómo influye la estética en el arte ¿Qué es la estética? Pues la rama de la filosofía que estudia el origen del sentimiento puro y su manifestación Que es el arte, tiene como complemento aprender acerca también de la estética Que también quiere decir belleza Dentro de la estética del arte hay ciertos sentimientos estéticos en el cual se tiene que tomar en cuenta Por ejemplo acá está lo bonito Acá tenemos un ejemplo de ello Lo hermoso Y lo grandioso Que a este se le consideran sentimientos estéticos También tenemos acá Lo ridículo Como observamos en esta imagen Lo gracioso Y lo humorístico Ahora bien ¿Cómo influye pues la estética en el arte? La cultura estética Es muy vital para el ser humano Pues gracias a ella existen las artes Cuyos productos se apresan la sensibilidad Y a la vez va a influir en ella Mucho depende El arte también de la estética Se tiene que tomar en cuenta En esos aspectos Pero en el contexto del arte Bueno les dejo una actividad Muy bien Alumnos Eso ha sido la clase del día de hoy Bueno les dejo